jajajajajaja jajajajajajaja jajajaja jajajaja que pasa? Bienvenidos del carajo TV del carajo Z donde sea que estés estás informado de que si de Dragon Ball porque? porque la imagen que vemos aquí mismo detrás de mi caripela si es la primera imagen que lanzan de Dragon Ball Super de Goku No, parece que no Estaban todos enloquecidos con esta primera imagen Diciendo, pero está un poco flaco Parece que está muy estilizado Igual todos los dibujos que venimos viendo últimamente Están tomando esta línea Porque Toriyama empieza a dibujar un poco en esta línea Ya desde un tiempo a esta parte Bueno, ¿qué pasa con este dibujo? Parece ser que lo están utilizando en la B-Jump En diferentes lugares donde están dando las primicias oficiales De Dragon Ball Super Lo están utilizando básicamente Simplemente para promocionar Ya que no es una imagen que haya sido dibujada Por lo visto para Dragon Ball Super por Toyotaro Parece ser que esta es una imagen que en realidad Fue dibujada para La resurrección de F Así que esta imagen Que estamos viendo aquí Lamentablemente no es una imagen De Dragon Ball Super Pero apenas tenemos las primeras imágenes de Dragon Ball Super Ya saben que las van a ver en Del Carajo TV Del Carajo Z Donde siempre damos buena info, buena data De Dragon Ball Z Trataremos siempre de estar en la primera Con todo lo que pase con Dragon Ball Super En este 2015 Juanito 6 Con todos ustedes Comenten aquí abajo ¿Qué opinan de esta imagen? ¿Es? ¿No es? Y no se sabe exactamente Pero parece ser que no es Síganme en mis redes sociales Juanito 6 en todos lados Y nos vemos la próxima Paz Paz